Hola a todos y bienvenidos a Unsalvus. En este nuevo vídeo vamos a descubrir los beneficios del aceite de coco para adelgazar. El agua de coco es una bebida llena de nutrientes muy beneficiosos para el organismo y, además, aporta propiedades que ayudan a mejorar algunos funcionamientos internos. Pero también es un gran aliado para ayudarnos a bajar de peso puesto que es un producto bajo en calorías, diurético y con un aporte nutritivo muy alto, por lo que es idóneo para alimentarte correctamente sin pasarte con las calorías. Debes saber que en el mercado existen bebidas de agua de coco ya preparadas y que podrás comprar y tomar de forma habitual, pero si quieres una bebida 100% natural no hay nada mejor como hacer tú mismo el agua de coco asegurándote así que no introduces químicos ni conservantes en tu organismo. Para poder hacer esta receta tendrás que acudir a una frutería o supermercado y comprar cocos verdes naturales. Tendremos que lavarlos y, cuando estén secos, haremos un agujero en la parte superior del fruto hasta que traspase completamente la carne. Cuando hayas llegado tendrás que verter el coco y, entonces, irá cayendo el agua que contiene en su interior. Guárdala en un recipiente que pueda cerrarse y métela en el frigorífico para que aguante más tiempo. En dos o tres días tendrás que tirar el agua para sustituirla por una nueva. ¿Cómo incluir el agua de coco en tu vida? Se trata de una bebida ideal para comenzar el día porque nos aporta una gran cantidad de hidratación, energía y, además, es una alternativa muy saciante que reducirá tu apetito durante todo el día. También resulta un complemento ideal para los deportistas y, de hecho, el agua de coco es considerada una bebida isotónica natural, puesto que está repleta de sales y minerales que perdemos cuando hacemos ejercicio. Esto nos ayudará a que recuperemos energía y no nos sintamos cansados después del deporte. Por este motivo, es perfecto para que tomes un vaso después de ir al gimnasio o entrenar. Y hasta aquí el vídeo sobre los beneficios del aceite de coco. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!